¡Tarap! 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 Saludos, ¿qué tal? Nos encontramos hoy con Daniel Palomo, número uno de la candidatura de Unidad Popular. Buenos días. Hola, buenos días. Alcorizano, 30 años, bombero forestal en el brief de Daroca, concejal de ganar en el ayuntamiento de Alcoriza desde las pasadas elecciones municipales y ahora número uno en la candidatura de Unidad Popular al Congreso. ¿Por qué? Este saltó a la política nacional. ¿Por qué te presentas a las primarias? Bueno, pues me presenté un poco animado por los compañeros. Hicimos varias asambleas previas para todo el tema este de ir preparando el proceso de confluencia. y, bueno, unos a otros fuimos viendo cómo evolucionaba el proceso y, al final, entre todos se tomó la decisión de que yo fuese uno de los que me presentara a las primarias. Luego se han presentado también otros compañeros y, al final, pues, de las votaciones salí elegido yo. Muy bien. En número uno, quiero decir, que luego más gente... Muy bien. En las municipales, Izquierda Unida se presentó en varios municipios, como ejemplo Alcañiz, Alconiza, en la candidatura de ganar junto a miembros de Podemos e Independientes, pero aquí en las generales finalmente no se llegó ese consenso para una única candidatura de izquierdas más allá del Partido Socialista. ¿Por qué? Pues, bueno, habría que preguntarle, yo creo, a los actores que, al final, no han decidido entrar en la candidatura. Desde Izquierda Unida, que yo hablo desde Izquierda Unida como militante, aunque ahora mismo represento a Unidad Popular, pues, tanto como apostamos en las municipales por los procesos de confluencia, lo hemos seguido queriendo trasladar. A las autonómicas no se consiguió. Y aquí en las nacionales, pues, a nivel de Aragón, sí que Echunta también ha entendido esa necesidad. Y luego otros partidos más pequeños, como son Piratas y todo eso, pero que en la provincia de Teruel no tienen esa implantación. ¿Qué distingue a Unidad Popular de Podemos? Pues, distingue varias cosas. Tenemos muchos puntos en común, pero sí que tenemos otros tantos que se pueden distinguir. Distinguir. Primeramente, que es una candidatura nítidamente de izquierdas, que todos sus puestos han sido elegidos por primarias, por primarias en las diferentes provincias, con gente de la zona, con un programa que se ha creado de manera participativa a través de todo el Estado, sin elección de contenidos ni temas, cada uno aportaba lo suyo, y luego se terminó cerrando en una jornada, además, en Zaragoza, porque Aragón ha sido una clave importante dentro del proceso de Unidad Popular. Y luego, pues, las políticas de rechazo a la OTAN, las políticas de sacar la educación, o sea, la religión de la educación obligatoria, que sea fuera del horario escolar, la apuesta 100% por la escuela pública, y varias cosas más. Bueno, en eso estamos intentando un poco explicar la diferencia de los dos puntos de vista. Son una candidatura que más bajoaragoneses tienen sus listas en los primeros puestos. Sí, pues mira, se da la casualidad, no sé, quizás porque en lo que es la Organización de Unidad Popular se trabajó en dos nodos, en dos asambleas en Teruel, Ciudad y Su Entorno, y la zona del Bajo Aragón. Quizás eso ha llevado a que más compañeros de aquí del Bajo Aragón, porque de hecho estamos, bueno, en primarias nos presentamos cinco bajoaragoneses, y luego, pues más gente que ha terminado estando de suplentes y todo eso, la verdad. Fíjense de ver a que aquí es donde Ganar tiene mayor implantación, tiene alcaldías, por ejemplo, de Agua Viva, la de la Puebla de Ijar, y tienen concejales en muchos municipios. Sí, todo tiene que ver, claro. ¿Temen un trasvase de votos hacia Podemos? Bueno, yo creo que no, yo creo que estos últimos pasos que se han estado dando, pues con el tema de los cuneros, del militar y del general y todo eso, y ese centrarse en el caladero de votos del centro, que al final parece que todo es una partida de Parchiski y gana el que primero llega al centro, creo que a Unidad Popular le viene mejor en cuanto a electoralmente, porque obviamente hoy por hoy somos la única opción de izquierdas con políticas transformadoras. Muy bien, vamos ya a adentrarnos en esas propuestas. En cuanto a empleo, es uno de los principales problemas de aquí de la provincia. Ustedes están hablando de trabajo garantizado. Si nos puede explicar un poco en qué consiste. Vale, pues el trabajo garantizado es un plan de empleo. No es todo lo ambicioso que podría ser, porque ahora mismo hay, según la EPA, casi cinco millones de desempleados. Pero nosotros proponemos desde Unidad Popular la creación de un millón de puestos de empleo con financiación pública a través de los ayuntamientos y ONGs, que serían los que pusieran en alerta las necesidades que se tienen de empleo en nichos de inversión social, como es la asistencia, el cuidado de montes, la asistencia social de discapacitados, con el tema de dependencia de los recortes que ha habido. Entonces, ese empleo garantizado estaría con dos niveles salariales, en función de la formación, de 900 a 1.200 euros. Y se trataría de ofrecer empleo a las personas, prioritariamente, las que más tiempo llevan sin encontrar un empleo. Muy bien. En cuanto a sanidad y educación, son dos competencias transferidas a las comunidades, lo que en ocasiones ocasiona agravios comparativos. Es el último caso que hemos visto, es el de los tres niños aragoneses, dos de ellos de Caspe, que no pueden acceder a un medicamento contra la distrofia. ¿Buscarán una mayor uniformidad entre comunidades o cómo terminar con estos agravios? Hemos de tender a... A ver, nuestra candidatura es federalista y lo que pretende es que no romper todas esas desigualdades. Toda la gente tiene que tener las mismas oportunidades. Entonces, entendemos que hay unas cotas mínimas, pero no por mínimas tienen que ser peores, sino que todas tendrían que tener. Entonces, se tiene que tender a eso. En cuanto a sanidad, todo el mundo tiene derecho a una atención y, en el caso que me dices, se tendría que hacer el esfuerzo por parte de la administración aquí en Aragón para atender las reivindicaciones de las familias que están pidiendo que se les dé ese tratamiento, que es necesario. Y, en cuanto a la educación que tú comentabas, nosotros apostamos por una enseñanza pública, 100%, con una paulatina reincorporación de los centros que están concertados a que pasen a ser públicos. Muy bien. En cuanto a comarcas y diputaciones, ¿es uno de esos temas estrella que han salido estas elecciones? ¿Qué proponen? Pues nosotros, ya no es que sea de estas elecciones, ya lo venimos proponiendo de hace tiempo. Es la eliminación de las diputaciones. Entendemos que cuando se gestó este modelo de Estado, pues, de una manera transicional, aún eran algo necesarias, pero el tema de las diputaciones viene del régimen franquista. Y al estar en un tema autonómico, y aquí en Aragón, teniendo, como tenemos, otra administración más, que son las comarcas, que nuestros territorios no tienen, nosotros abogamos por la desaparición de las comarcas, en este marco federal del que te he hablado antes. Y luego, pues, en tema de comarcas, es una administración que es más próxima al ciudadano, habría que remodelarlas. En cierto sentido, en algunos aspectos están sobredimensionadas, pues, con la representatividad política o con el gasto ordinario que se tiene en sueldos políticos, como tenemos aquí en la comarca del Bajo Aragón, que, aparte, también participo en ella, que soy consejero. Entonces, pues, habría que hacer una reorganización, pero, claro, habiendo políticos, porque los políticos son los que hacen políticas. Pero, bueno, quizás, a lo mejor, hay que replantearse el por qué el Bajo Aragón tiene 35 consejeros cuando, pues, tiene un presupuesto que es el que es, que tampoco... Sí, más consejeros que pueblos. 20 pueblos, 35 consejeros y dos liberados a jornada completa. Y, aparte de esto, nosotros proponemos que no sea una elección indirecta, que sea una elección directa, que los votantes elijan a sus representantes comarcales. ¿Por dónde habría que cortar, por ejemplo, en su opinión, aquí en el Bajo Aragón? ¿No cree? Pues, eso, 35 consejeros, dos liberados... Pues, pues, solo. La línea no te voy a decir exactamente porque no lo hemos debatido tan en profundidad, ese modelo, pero sí que lo que pensamos es que hay que replantearse las estructuras de todas las comarcas. También plantean o entiende que se podría plantear igualar los sueldos de estos cargos, porque, por ejemplo, es muy diferente en unas comarcas como en otras, por ejemplo, tanto las dietas como los liberados que hay en unas comarcas u otras, que muchas veces esto depende de, al fin y al cabo, de los acuerdos y de los pactos de gobernabilidad. Sí, así es, sí. Tal cual lo has dicho, así es como funciona. Entonces, pues, habría que hacer una norma que regularizara porque, al igual que pasa con empresas públicas, con los salarios de directivos de empresas públicas, que dependiendo de cada empresa es diferente, pues, apostamos por eso, por una igualdad en las tablas salariales, al igual que pasa con funcionarios dentro de la administración, pues, en esta parte de la administración tendría que estar todo más regulado y que todos tuvieran un salario similar. Muy bien. En cuanto a regeneración democrática, transparencia, ¿qué propuestas tienen? Pues, en cuanto a transparencia, pues, viene un poco bebiendo de la política que ha estado haciendo la izquierda de Aragón estos últimos cuatro años en el Congreso, viene un poco por esa línea, por el tema de publicación de datos, tanto cuando empiezas en política como cuando terminas y las declaraciones de bienes que se tienen que hacer anualmente. Luego abogamos por el tema de los revocatorios, cuando, si no se cumplen los programas, hacer unos mecanismos legales para que se puedan cumplir y si no a la calle, pues, va en ese sentido. Una de las polémicas últimas en cuanto a esta regeneración es la de Luis Ángel Romero, exalcalde del Ayuntamiento de Andorra por Izquierda Unida. Llevaba 16 años en cargos públicos, el último de ellos diputado en las Cortes de Aragón. Se ha quedado, justo se ha quedado sin ese trabajo público al nosariel elegido por la provincia de Teruel y desde el gobierno de Aragón se le ha colocado a dedo en un cargo público con el Instituto Aragón de la Juventud, un cargo para el cual no tiene la cualificación exigida por la RPT. ¿Qué opina? Pues, a ver, en Aragón, por lo que tengo entendido, hay más de 600 cargos que se eligen a dedo, por decirlo a mí. Entonces, la administración tiene esa potestad para decirlo. Nosotros lo que abogamos es porque una reducción de todos esos cargos. En este caso, lo que ha hecho Luis Ángel, que es mi compañero de partido, pues ha sido aceptar una oferta de empleo que le dio el gobierno a Aragón y, bueno, yo en este caso no comparto lo que él ha hecho. Yo en mi caso no lo hubiera hecho, pero, bueno, él ha tomado esa decisión personal porque tenía sus cosas personales que las respetaremos y él seguro que si le preguntáis dará todo tipo de explicaciones, no tiene ningún problema. Pero, bueno, yo en ese caso no comparto lo que ha hecho. Muy bien. Abogar en este caso por la reducción de cargos públicos. No sé si... De cargos públicos, sí. No sé si entiendo también el quitar los dedazos. Sí, sí, es lo que te decía. Es la reducción que, por ejemplo, que en una comunidad autónoma como Aragón haya entre 600 y 800 cargos de confianza, pues, bueno, va para colocar a mucha gente en muchos puestos. Entonces, entendemos que dentro de lo que es el funcionariado hay gente muy preparada para ocupar esos cargos y, pues, sí que tiene que haber en determinados aspectos sí que tiene que haber gente de confianza porque son puestos sensibles y no sé qué. Pero lo que es la función técnica se puede realizar mucho por gente que es competente y que trabaja y que tiene esas cualificaciones. Muy bien. Cambiando de tema, infraestructuras. La 68 es uno de los proyectos estrella de todas las elecciones porque, sí, ahí no se avanza. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para que llegue a Madrid? Porque todos los partidos la tienen en su programa electoral, pero ahí se quedan. Pues lo que hay que hacer es no votar a las opciones electorales que durante todos estos años han estado mayoritariamente en las cortes en Madrid y luego realmente a la hora de defender los intereses de Teruel, en este caso, o de Aragón, no se les ha escuchado. Voy a hablar por la izquierda de Aragón, que fue hace cuatro años el pacto que hubo entre Izquierda Unida y Chunta. Yo considero que fue Chesús Yuste y luego que lo sustituyó Álvaro Sanz los únicos diputados que defendieron realmente los intereses de Aragón de una manera fuerte y que se hizo escuchar dentro de lo que es el hemiciclo en las cortes. Los electorales podrán ver que las mismas propuestas de infraestructuras, curso electoral tras curso electoral, siguen siendo las mismas. ¿Por qué? Porque no se cumplen. No se cumplen y lo que realmente pues tiene que pensar la gente es que si los que no han cumplido durante tantas legislaturas por prometer una vez más las van a cumplir o no. Las carreteras, la falta de autovías y el estado de las carreteras es uno de los problemas en cuanto a para crecer. ¿Qué propuestas tienen en cuanto a la despoblación? Pues en cuanto a la despoblación es que hemos de cambiar las prioridades. Si realmente la despoblación es tan importante que lo es en Teruel y que ahora todos los partidos lo llevan en sus programas electorales, hemos de cambiar esas prioridades. Esas prioridades para que todos los pueblos, toda la gente que vivimos en las zonas rurales, tengamos las mismas oportunidades que tiene gente que vive en las ciudades. Y para que esa gente tenga igualdad de oportunidades estamos hablando de servicios públicos, del mantenimiento de servicios públicos como es las escuelas rurales, la atención médica en los pueblos para que no sea un indicador negativo el no tenerlo y que una familia se decante y se vaya a vivir a lugares. Pues aquí dentro de la provincia de Teruel pues tenemos dos pueblos claros, Teruel ciudad y la zona de Alcañiz, que sí que es un atractivo para la gente que vive en los pequeños pueblos. Pues queremos que por lo menos desde parte de la administración haya sus servicios para que esa decisión que toma la gente al marcharse, al decidirse ir de su pueblo, no sea por esa falta de servicios públicos. Y dentro de esto consideramos que tiene que haber una reorganización territorial y de las ayudas tipo FITE y todo eso para que vertebren mejor el territorio y no se centren en dos o tres zonas que parece que funcionan en algunos casos en otros más o menos pero tiene que revertirse más en lo que es toda la provincia y entraría a colación con el plan de empleo garantizado que es un plan vertebrador de todo el territorio. Hablando del FITE, uno de los proyectos a los que ayuda este Fondo de Inversiones de Teruel es a Motorland. El año pasado, no, no, este año aún recibió 7 millones de euros de ese fondo. ¿Consideran que se debe seguir ayudando a Motorland? Mira, nosotros desde el principio apoyamos la idea inicial de Motorland que era una serie de circuitos de velocidad para todo el tema de carreras y que iba ligado a Tecnopark, al polígono industrial especializado del motor y todo eso. Entendemos que a lo largo de estos años se ha ido más centrando en el tema competitivo de carreras y publicidad y todo eso y la idea industrial y de vertebración y producción de riqueza que era el polígono industrial se ha ido dejando de lado y más decaente. Tendría que reorientarse esas ayudas hacia el sistema productivo porque sí que es cierto que económicamente pues en hostelería y tal sí que tiene su influencia Motorland pero lo que se ha desvirtuado lo que fue la idea inicial del proyecto y luego pues tenemos asuntos como que se decía desde el gobierno que no había dinero para el hospital de Alcañiz y por eso se quería hacer una financiación público-privada y sí que hay para ponerlas encima de la mesa y ponerlas del FITE que es para creación de empleo para que es un fondo de inversiones para toda la provincia. Entonces bueno la administración tendría que reorientar esas prioridades nosotros bueno no sé habría que creo que se está empezando un poco a caminar en ese sentido a explorar otras maneras de financiación que entra la financiación que no fuera pública o incluso reorientación de las carreras que ahora mismo hay cuatro al año en España que es el único país del mundo dentro de lo que es MotoGP que tiene cuatro y en plan alternancia como se está haciendo en Fórmula 1 o no sé bueno hay diferentes posibilidades pero tendríamos que explorarlas. O sea usted propone que alternen las carreras de MotoGP Motorland con otro circuito. Sería una de las posibles variantes para que no fuera tan para que la inversión del FITE pues se pudiera dedicar a la creación de empleo en el resto del territorio. Sería una de las posibilidades. Otra es que entre realmente financiación que no sea de la administración pública a subvencionar la carrera en ese momento adelante claro que sí. A todo el mundo le gustan las carreras de motos además yo también soy aficionado y bueno tenerlas aquí cerca pues es un lujo pero claro como es un lujo y estamos en este momento de emergencia social hay que hacer una reorientación de prioridades lo que te comentaba antes. Entonces el FITE usted lo destinaría más a Tecnopark. Entiendo que a Tecnopark. Tendría que impulsarse más esa vía porque es donde realmente luego se crea industria y se crea trabajo y puestos de empleo de una manera más asentada. Minería ¿cuál es el futuro del carbón? ¿Por qué abogan ustedes? Pues el futuro del carbón es el que es. Hay unas normativas europeas ambientales que se van a tener que cumplir y ya no solo por la normativa sino por el bienestar del planeta y el bienestar de nosotros mismos. El planeta es donde nosotros tenemos que vivir y con este proceso y este modelo capitalista de consumo de bienes y de materias primas pues la contaminación por mucho que se está intentando hacer no se baja. Pero también entendemos que la minería hoy por hoy tiene que aguantar aquí en el Bajo Aragón porque todo el proceso de reconversión minero ha sido fallido todas las ayudas del Plan Miner y los fondos de inversiones en la gran mayoría de proyectos no han servido para que haya una reconversión real. Las cuencas mineras la zona del Bajo Aragón que está más próxima a Andorra Sierra de Arcos todavía siguen dependiendo mucho de lo que es la mina y los derivados de la mina todos los puestos de empleo directos e indirectos que tiene es un tanto por ciento muy grande del PIB y no nos podemos permitir el lujo como defensores y portavoces de la gente que vive en estos pueblos de rechazar ese trabajo. En cuanto a la minería seguimos esperando que Endesa invierta esos 230 millones necesarios para la central en Plante para que no sea tan contaminante en ese sentido ustedes proponen la nacionalización de las eléctricas con una Endesa nacionalizada sería más sería más fácil ustedes apostarían por esa inversión en la central térmica. Sí, sí, sí obviamente teniendo la sartén por el mango tú eres dueño de tus decisiones y las gestionas como quieres y luego pues también eres responsable de los éxitos y de los fracasos pero al estar en manos privadas se le puede incentivar de alguna manera se le puede ofertar pero no se le puede obligar a no ser que la nacionalice entonces pues sí si fuese si estuviera nacionalizada la central de Andorra es una de las mejores de España de las más modernas de mayor producción y bueno tiene aún vida útil si se adapta a las circunstancias medioambientales. En caso de un tema que afectara al territorio usted estaría estaría a favor de votar en contra de lo que diferente a lo que aboga su partido por una cuestión que afecta al territorio. Obviamente si no sería un hipócrita porque es lo que he criticado a mucha gente en Teruel de que se les llena la boca defendiendo al territorio y luego cuando realmente llaman a filas hacen lo que les dicen sus jefes entonces sería un ejercicio hipócrita por mi parte el hacer eso. Por último ¿qué voto se debe ejercer el próximo 20 día 20? Pues el día 20 tenemos que ejercer un voto tienen que ejercer la gente un voto a mi modo de ver ruturista que cambie para que vaya encaminado a ese cambio a ese nuevo país que queremos construir a esa nueva sociedad que necesitamos y un voto que represente a las clases populares como en este caso considero que la candidatura a unidad popular representa es una candidatura formada por la clase trabajadora por las clases populares y para las clases populares y por eso solicito el voto a todos los bajaragoneses a nuestra candidatura Pues muchísimas gracias Daniel Palomo número uno de la candidatura de unidad popular Muchas gracias a vosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!